¿Cómo están? Bien, no sé si... Ya salgo. ...del Consejo de Extensión, así que yo ya sabía que queríamos tener como una aproximación, un intercambio de preguntas y respuestas con los directores o directoras de los proyectos que se presentaron en el Consejo de Extensión. La idea es hacer algo corto, que podamos grabar. Nosotras ya estamos grabando la sesión. Ella es Micaela, que está en la parte del equipo de comunicación que nace e hizo los videos de sus proyectos. Así que la idea es tomar de esta reunión algún material, puede ser fotos o la reunión por partes cortadas, y poder hacer un video para publicar sobre las experiencias desde el seguro. Yo hice unas... Son pocas preguntas... Cuatro preguntas son. La idea es que sea como dinámico, puede ser un intercambio entre ustedes, con nosotros, pueden contarnos de su lado. Y poder generar un material audiovisual va a ser bueno. Así que les voy a compartir... Gracias. 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 ¡No se ve bien! Yo lo veo bien. Sí, perfecto. Fueron alcanzados los objetivos o las metas que se habían propuesto en la presentación de esos proyectos. Ok, si querés Claudia, comenzamos. Bueno, dale. No sé si dije buenos días mientras estaba peleando con el audio, así que me disculpo si no saludé a todas. Y primero quiero hacer un comentario con respecto a los proyectos de extensión en los que yo estoy, como para ponerlas al tanto a ustedes cuando contesten base a qué. Desde el año pasado hasta ahora son proyectos cortos, no han sido proyectos largos, sino como que son más bien a términos, ¿no? Y tratamos de hacer distintas cosas a lo largo del año. Entonces, en respuesta a eso, voy a ser como un general. No es un proyecto que ha sido todo este año como para eso poder aclarar. En base a eso les comento, bueno, los objetivos con respecto a los proyectos en general se cumplen todos. Hay veces aparecen algunos que no estaban previstos y otros que no llegaron al alcance que tuvimos. Les comento los tres grandes proyectos o importantes que hemos estado trabajando. Primero con emprendedoras, emprendedores en general, pero la mayoría eran mujeres que trabajan en una vía acá en Esquel y que también tratan de vender online. Y identificamos que el recurso de la venta online no la tenían muy fortalecida, entonces dependían mucho del puesto de feria, con lo cual se les achicaba la venta y no tienen un espacio cerrado, entonces hasta por una cuestión climática. Si el día que estaban armando la feria no estaba bien ese día, se achicaba y después no podían sostener la venta todo el tiempo. Entonces hicimos un curso de venta a través de redes sociales y que fue muy interesante. Fue una experiencia sumamente linda de poder fortalecer desde ese punto y ver qué necesidades tenían todas las emprendedoras en lo que se refería a la venta de sus productos. Viajando a Epujem también para eso, para acompañar a emprendedoras con distintas propuestas y facilitarles el tema de venta. Y después un proyecto en el que integramos al instituto que daba... Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas, que tenemos la carrera de Administración en Empresas Turísticas. Entonces hicimos un encuentro en Lagopuelo, que estuvo organizado por la gente de Puyén, de Extensión Universitaria, donde integramos a todos los alumnos que están estudiando allá en institutos, con los que están estudiando en Esquel, y trabajamos con la comunidad en un encuentro de turismo sustentable con diferentes actores. Así que, en respecto a eso, para contarles los proyectos que se realizaron y los objetivos, para mí, siempre se terminan cumpliendo, porque se pueden llegar a modificar... ... ... ... ... ... A favor. Gracias, Claudia. Justo la última parte se colgó un poquito, se congeló la imagen. Justo creo que la última frase. Mencionabas que, bueno, por ahí, contestaste más de uno de los indicadores que habíamos propuesto acá en la reunión, mencionaste que participaron los estudiantes también en el desarrollo de esos proyectos, y justamente una de las políticas que queremos empezar a implementar desde el Consejo de Extensión es ampliar la participación de estudiantes de la universidad en esta ejecución de los proyectos. No solamente desde el lado de acompañar como alumnos, sino que empezar un camino de jerarquización de la extensión a través de la presentación de estos proyectos. No sé, desde tu experiencia, cómo lo viste desde la presentación de estos proyectos que estabas desarrollando, de qué manera se podría impulsar esa participación e inclusión que es tan importante en el classo estudiantil. Sí, incluidos los alumnos, por lo menos en estos proyectos, están incluidos siempre. Como les mencioné, con la facultad nuestra, que tenemos una carrera con algo de temas turísticos, nuestros alumnos a veces no han tenido el rol de turistas. Entonces, cada vez que hay una posibilidad de salir a donde sea y de estar en un espacio real es como obligado que participen los alumnos y eso es genial. Para mí, los trabajos de extensión son como, le podemos poner un montón de nombres, pero son la cachetada de realidad. Es decir, podés enseñar todo lo que quieras, pero hasta que no llevaste a terreno algo, nada tiene sentido. No sé, estuvimos trabajando en una planificación, en una reserva en Epuyem y la teoría era perfecta. Cuando la llevamos al Consejo Consultivo de la Reserva nos mataban y los alumnos ahí podían ver lo que era entender mirá qué bello esto y cómo en dos segundos te querían hacer pedacitos todo lo que se había trabajado. Entonces, para pensar en extensión hay que pensar en el estudiante. Si no, no tiene sentido. La extensión tiene que tener las dos patas. Llevar el conocimiento a campo y decir, bueno, la universidad no es un claustro de aula, sino que es acompañar permanentemente a la comunidad y si no formamos profesionales con esa mirada, entonces, no son los que son parte de eso. sin las dos patas no tendría sentido extensión. Pero sí creo que hay un montón para mejorar. De mi parte, muchas veces es como querer terminar, hacer el proyecto y cumplir con el objetivo de terreno de la comunidad y entonces el alumno participa en la instancia final, el alumno a la alumna. Entonces, ahí, en mi caso, creo que tengo que mejorar un montón para que estén claramente en un montón de etapas y por más que a veces los tiempos nos corren, que estén desde el vamos en todo el trabajo. Siempre están en la parte final, pero se puede mejorar muchísimo que sean parte absolutamente de todo el proceso de extensión, ¿no? Que es lo lindo que es el armado del proyecto y el pensar a quién está llegando y con qué contenido vas a llegar. Genial, qué bueno, qué bueno lo que decís. Gracias, Claudia, por compartirnos esas experiencias de esa que pusieron de todos esos proyectos que tenés. Y ahí estoy viendo a Leo. Hola, Leo, ¿cómo estás? Habíamos iniciado ya la reunión porque no había problema que no pudieras participar, podíamos hacer una reprogramación. les estaba contando a Andrea y a Claudia, bueno, ella es Micaela, no sé si ya la conocía, ella es la encargada del equipo de comunicación de hacer los videos que fueron publicados de los proyectos de extensión. La idea de este Zoom es poder obtener un material que nosotros podamos publicar después de un intercambio de las experiencias de los directores y las directoras. No sé cómo estás de tiempo, Leo, capaz que te tenés que... Estás silenciado. Ah, perdón. No, decía que no estoy manejando por las dudas. Solo estoy enfrente del hospital. Pero bueno, es por una cuestión de familia y que tenemos una situación. Pero bueno, no me quería perder la charla, sobre todo compartir acá con las compañeras las experiencias y bueno, tratar de comentar un poquito lo que hicimos y algunas cositas que tenemos ahí en vista también. Sí, yo le estaba contando a Andrea y a Claudia que la idea también de recolectar este material es que haya un intercambio por ahí desde los diferentes puntos de vista no solamente de la presentación de los proyectos que tiene cada uno sino que desde el territorio en el que los trabajan. porque sé que pertenecen a diferentes sedes y por ahí está bueno saber que haya esa vinculación. No es que no te quiero pasar por arriba Andrea, pero sé que Leo por ahí está con una... Por favor, por favor. Sí, sí. En este momento para nosotros aprovechar este tiempito. Nosotros hicimos unos indicadores, unos disparadores para que puedan hacer unos intercambios. si querés contarnos más o menos de qué se trataba tu proyecto y qué porcentaje de objetivos o metas fueron alcanzados. Bien, bueno, ahí, mira, justo cuando me sumé la escuchaba Claudia que estaba comentando algo que por ahí seguramente se alinee con lo que hicimos nosotros. Nosotros nos pusimos en contacto a través de una agrupación política con una cooperativa que trabaja con productos agroecológicos. Y, bueno, ellos venían organizando en conjunto, en particular yo formo parte de la agrupación, veníamos haciendo un mercado popular de bolsones de frutas y demás y verduras y tratando de hacer llegar no solamente productos de bajo costo sino de producción agroecológica. Lo que notamos fue que había ahí un déficit que tenía que ver con justamente los canales de comercialización, el ordenamiento un poco de las ventas, era todo muy informal, muy artesanal a través de WhatsApp, de por ahí manejar alguna lista de pedidos, cosas así. con lo cual se nos ocurrió porque, bueno, yo vengo del lado informático y ahí sumamos algunos alumnos que también estaban trabajando en eso, en, bueno, ver cómo podemos digitalizar eso, cómo podemos agilizar esos procesos y tratar de proveerles alguna herramienta simple y que les permita tener no solamente un control financiero, económico de lo que, de sus ventas, sino que también les ordene el proceso, les permita registrar algunos datos como, por ejemplo, quienes le compraron para poder ir armando una base de clientes y demás. Ese fue el objetivo del proyecto, afortunadamente lo logramos cumplir porque, bueno, eso involucraba fortalecer a los productores con algunos elementos para poder en particular medir bien lo que se vendía, se necesitaban algunas balanzas, bolsas reutilizables, que eso también le daba visibilidad a todas las instituciones que estaban involucradas y, por supuesto, que se desarrolló, se contrató en realidad una plataforma muy similar a Mercado Libre, habíamos, en esa exploración de diferentes herramientas, una de las posibilidades era Mercado Libre o algo por el estilo. Lo que nos parecía era que no se alineaba con el espíritu de las empresas o de las organizaciones que estaban involucradas, por lo cual nos encontramos con una plataforma muy interesante que se llama Agrojusto, que es una propuesta de plataforma de economía colaborativa, pero con fines sociales que están muy orientadas a esos aspectos que tienen que ver con otras implicancias más allá de la ganancia. Afortunadamente, eso lo pudimos llevar adelante, desarrollar, con lo cual los objetivos y las metas que nos habíamos planteado las cubrimos completamente, las cubrimos con participación muy fuertes de los estudiantes, en particular fueron tres estudiantes varones y una estudiante mujer, que, bueno, nuestra carrera por ahí tiene esa situación, que hay poca participación de mujeres en el campo informático. por otro lado, bueno, ahí estoy viendo el segundo punto, yo creo que el sexpat es un ámbito de discusión, definitivamente, que hay que agrandarlo, que hay que potenciarlo, y que eso tiene que dar lugar, sobre todo, a algo que es inherente a la extensión, que es la interdisciplina, en eso me parece que ese lugar de intercambio, de colaboración, puede dar lugar a proyectos superadores, y esos proyectos superadores definitivamente van a ser interdisciplinarios o transdisciplinarios. Bueno, como decía, los estudiantes en particular, yo doy una materia que se llama Análisis y Diseño de Sistemas, y en esa materia, todos los cuatrimestres tenemos un proyecto que de alguna manera se relaciona con la extensión universitaria. Este último cuatrimestre, que fue el primero del 2023, realizamos un trabajo sobre una red de salud integral que junta diferentes actores en torno a diferentes temáticas y acciones institucionales, y bueno, la sistematizamos, lo ordenamos, lo presentamos, bueno, y anteriormente hemos trabajado con todos tipos de proyectos de ese estilo, lo cual no solamente les enriquece a los estudiantes en cuestiones prácticas y aplicadas, sino que también aporta esa mirada necesaria desde lo social. Y bueno, propuestas y sugerencias seguido trabajando. esto es lamentablemente la extensión hay que remarla siempre, es algo que cuesta, que por ahí se necesiten tal vez compartir estas experiencias porque particular, no sé, yo lo hago desde hace mucho tiempo, esto de involucrar la extensión en las cátedras, y a veces por desconocimiento o por pensar que por ahí requeriría de algo muy complejo o de trámites y demás, docentes que por ahí tienen buenas iniciativas y voluntad no lo hacen. y en realidad ahí es donde hay que acompañar y por ahí quienes tenemos algunos pasitos dados podemos hacer un aporte en esa línea y ayudar a quienes tengan la voluntad de sumarse a estas experiencias que son tremendamente enriquecedoras, sumamente positivas, beneficiosas, satisfactorias, o sea, tienen, y complicadas también. Pero bueno, ahí es donde está lo creo que lo satisfactorio, ¿no? Sí, gracias, Leo. Qué bueno, igual que sacás esto de la importancia de la participación y el intercambio que nosotros también queremos generar con esto del consejo de extensión y las reuniones con los directores, que, bueno, empezamos de esta manera, pero la idea es poder sumar y multiplicar mucho más. Con el mayor objetivo que es poder visibilizar de primera mano la ejecución de los proyectos de extensión y, como decís, no han iniciado en este camino o puede ser por desconocimiento, miedo, o por eso que decís, quizás, piensen que se necesita muchas más herramientas, que sepan que hay un lugar en la universidad, en la universidad de San Juan Bosco que permite la, esa característica que nosotros estamos buscando de la extensión. Gracias, Diego, por tomarse en la universidad. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, disculpen que, bueno, me sumé así tan brevemente, pero, bueno, no quería dejar de estar, aunque sea un ratito. Les agradezco mucho. Genial, muchas gracias. 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 Bueno, si te podés quedar un ratito, no habría problema, obviamente. Ahí me acaban de, me acaban de llamar, así que voy a tener un ratito. Bueno, muchas gracias. Pasamos. Chao, Leo, gracias. Chao, chao, gracias. Justo él me avisó un ratito antes de que estaba con unos temas de salud de su familia, así que yo, por eso ya me he iniciado la reunión, pero bueno, qué bueno que se pudo un ratito. No sé si ya lo conocían a Leo. No, yo no lo conocía. Bueno, Andrea, si querés tomar voz, así. Bueno, dale, hago un punteo entonces por los cuatro puntitos. Dale. Genial, bueno, para Claudia le comento, yo soy directora de un proyecto que surgió gracias a esta convocatoria de fortalecimiento de actividades de extensión que se llama Expogeo a domicilio, un viaje a través del tiempo. Yo formo parte de la Facultad de Ciencia Natural de Comodoro Rivada y soy docente de la carrera de geología acá en Comodoro. Y bueno, como la geología tiene, las ciencias de la tierra en general tiene muchas disciplinas que son muy atractivas para los niños que todo el tiempo están visitándonos acá en el edificio, pensamos justamente esto, de salir al terreno con nuestros conocimientos sobre la geología, la paleontología y poder llegar a esos sectores más vulnerables de niños que tal vez no pueden acercarse a la universidad, van a la escuela cerca de su hogar, entonces no han logrado conocer la universidad y justamente el motor que nos impulsó para ir a merenderos y a espacios comunitarios, espacios sociales, es justamente eso, ¿no? Poder llevar nuestro conocimiento a estos niños que de otro modo tal vez no podrían llegar a conocer lo que hacemos nosotros acá y que lo hacemos acá en la ciudad en la que ellos viven, ¿no? y brindarles un poco también un poco de nuestras raíces, de cómo nosotros llegamos a esta universidad que es pública, que es gratuita, que si ellos quieren, ellos pueden. Eso es lo que nosotros nos encomendamos al momento de salir, ¿no? Transmitir eso, nuestra vocación y que si ellos quieren, ellos pueden. Entonces, bueno, aprovechando la curiosidad innata de los niños, es que surgió este proyecto, los objetivos planteados, yo considero que los cumplimos al 100%, lo diferencio de las metas. El objetivo era justamente llegar a estos niños y transmitirles de una forma lúdica, atractiva, jugando nuestros conocimientos y que ellos sepan que existe una universidad pública en su ciudad y que ellos pueden asistir. Esos son nuestros objetivos, considero que los cumplimos al 100% y disfrutamos con ellos cada visita. Las metas las diferencio y ahí sí considero que no las cumplimos al 100%. Nosotros nos habíamos propuesto en este proyecto de un año de duración visitar al menos 10 merenderos espacios comunitarios. Solamente pudimos llegar a 6 en el tiempo. No lo vamos a cerrar acá, lo vamos a cumplir, pero no lo pudimos cumplir en el año por motivos ajenos a nosotros, ¿no? Ustedes saben que los merenderos espacios sociales siempre están en condiciones que no son las mejores, entonces a veces por cuestiones de gas, por cuestiones de clima, no podíamos acceder ni nosotros ni los niños a esos espacios. Entonces, esos fueron algunos inconvenientes que hemos tenido, por eso no hemos alcanzado nuestra meta inicial, que eran los 10 merenderos dentro del transcurso del año. Pero no lo vamos a cerrar, lo vamos a cumplir y nuestra idea es hacer más, más de los 10, ¿no? Pero va a ser ya por fuera del intervalo propuesto. Después, el segundo tópico, ¿en qué medida las tareas que realiza la visibilización que realiza el Sexpad permite un espacio de discusión en la facultad? Por supuesto que sí, yo también soy miembro del Consejo Asesor de mi facultad y por supuesto todo lo que charlamos en las reuniones mensuales que tenemos lo traslado al Consejo del Sexpad y han surgido ideas muy nuevas. He transmitido la visión de este Sexpad que es llegar a terreno a la mayor disponibilidad de agentes en el terreno, ¿no? Que los actores sean interdisciplinarios como también contaba Leo. Así que eso siempre lo traslado a las reuniones del Consejo. Y los estudiantes han sido un motor fundamental para este proyecto, no solamente para el proyecto sino todas las actividades de extensión que venimos realizando en el Departamento de Geología. Son actores fundamentales para llevar a cabo todos los desafíos que nosotros proponemos. Nosotros venimos con las ideas y gracias a nuestros estudiantes las podemos llevar a cabo. A veces he venido con ideas súper locas que he visto en otros lados y por ejemplo me enorgullece decir que nosotros tenemos la caja de arena de realidad aumentada generada acá en Geología que hoy anda paseando por la Expo Industria en el Museo del Petróleo y esa fue una idea que vimos en un congreso geológico. Yo vine con la idea y nuestros estudiantes dijeron nosotros las podemos replicar y lo lograron y es un orgullo enorme hoy ver esa caja dando vueltas por todos lados, así que nuestros estudiantes son los que generan nuestras actividades de extensión. Gracias a ellos podemos embarcarnos en estos proyectos y actividades y poder llegar a la comunidad a toda la comunidad no solamente en nuestro edificio. Y como propuestas y sugerencias para mejorar yo ya lo había mencionado en un encuentro anterior es que hagamos talleres de extensión. ¿Qué es la extensión? ¿Qué es para nosotros la extensión? Porque nosotros yo por ejemplo personalmente provengo de ciencias naturales y ciencias de la salud y nosotros la extensión es una delgada línea entre la divulgación contar lo que hacemos nuestro proyecto de investigación y a veces es como que se pierde realmente la extensión en terreno más allá de divulgar nuestros resultados científicos que es por supuesto una lista muy fundamental en la investigación divulgar lo que hacemos pero también llegar por otros con otras visiones al terreno ¿no? Con la participación en territorio nuestra con otro nivel de información ¿no? Y participación y ayudar a la comunidad en lo que podamos desde nuestra experticia así que bueno ese es mi aporte en estos cuatro tópicos que me han puesto ahí para que me guíe gracias Genial gracias Andrea que bueno yo sigo recarcando lo mismo que importante por ahí conocer desde la experiencia de directora de los proyectos como han atravesado aparte yo sé que vos tenés una larga experiencia en esta institución por lo que nos has comentado en los consejos en el consejo de Sexpad así que es muy muy importante que podamos visibilizar esta experiencia bueno yo les había dicho que iba a ser algo cortito para no robarles mucho tiempo para poder publicar esto y que sea buenísimo yo solamente bueno primero felicitar a Andrea que lindo cuando uno logra esa mixtura entre chicos cuando el chico se suma a la universidad es como mágico es bárbaro y sumándome porque capaz no fui muy prolija con con todos los temas pero sumándome a lo que decía Leo y lo que también reforzó Ana a modo de sugerencia que podamos estar un poco más este interconectados también a veces entre facultades hay momentos donde pareciera que 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 si no se llevan bien este nuestros nuestros decanos este bueno no todo es factible es la realidad obviamente y y a veces uno mira así como con con ganas de yo digo como que estás espiando el patio a ver cuando para llover para meterte y querer salir a jugar ¿no? porque a mí me dicen no sé yo pienso en los geositios en el turismo en todo lo que se podría compartir trabajar hacer y hay veces que que entre nuestros estudiantes tampoco alcanzan a compartir ¿no? o el proyecto que decía Leo yo ya quiero ver bien qué es esa plataforma y y molestarlo y a ver si no lo puedo poner en práctica acá entonces más allá de este momento donde es genial y felicito la convocatoria como sugerencia que algún día realmente las áreas de extensión estemos estemos juntas y viendo que seguro tenemos algo para para sumar al otro esa parte es la que uno podría soñar como 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 la mayor el mayor espacio de extensión y y coincido plenamente con lo que decías ¿no? la extensión no es este solamente contar nuestros resultados que también este hago hincapié en lo que dijiste es tan importante porque a veces utilizamos un montón de datos de la comunidad y después no le damos los resultados es importantísimo pero la extensión es cuando te llamó la comunidad o vos identificaste algo en la comunidad no de nuestra investigación porque a veces queremos investigar temas que sabemos que hacen falta pero la comunidad siente como que no es lo más importante en ese momento aunque nos oigamos es un aporte académico interesante y hay veces que pasa por por otro lado y esto esto es genial cuando cuando escuchamos al terreno damos respuesta y están los alumnos nuestros estudiantes para mí es esa magia de entender lo que es la extensión y que no nos haga estar como ratas encerradas de que nos creemos el claustro académico universitario y estamos adentro de un tupper y eso es tristísimo porque no escuchamos el terreno así que bueno eso como para tener algún momento de que si bien existe la extensión como universidad todavía la tenemos muy de facultades algún día vamos a hacer un proyecto de extensión entre muchos un programa tenemos que hacer un programa interdisciplinario sí sí y todos entre distintas sedes y ahí vas a ver que somos la misma provincia pero el territorio habla de manera distinta y nosotros después como profesionales cuando tengamos esos resultados es un uff mirá es decir que interesante como cada cada espacio habla distinto y como nosotros también tenemos que aprender a escuchar porque uno también trabajando siempre mi caso en Esquel y en algún momento pensás que la realidad es esta entonces cuando uno habla de trabajo de otras formas es decir los territorios son diferentes así que bueno por eso es necesario salir al terreno y escuchar la problemática in situ salir un poco del laboratorio y escuchar la demanda también porque nosotros nos ha pasado de llegar a los merenderos y que nos cuenten desde que por qué no tienen gas por qué no tienen agua por qué preguntarnos por qué se cae el chenque y uno deja de de estar solamente con los niños para también hablar con las madres de esos niños con los referentes de los espacios y empaparse de la realidad por supuesto estamos todos en condiciones súper diferentes así que qué bueno poder escucharlos y que ellos también se sientan escuchados a través nuestro a través nuestro ellos sienten que la universidad los escucha así que eso es genial y el valor que le dan a la universidad porque yo hablaba un día que a veces uno cae con el banner a cualquier charla y cuando después ves que se sacan las fotos con ese con ese banner decís sí qué bueno que llegué qué bueno que estoy acá con vos me entendés porque el estudiante todos los días que pasa se saca el primer día cuando entra a la universidad la foto pero después es como que y cuando cae la universidad y vos le decís esto que hacías referencia al principio no vos podés a nosotros una vez trabajando con una escuela no fue en este último tiempo pero una vuelta habíamos hecho unos trabajos con una escuela que tenía orientación en turismo en Sierra Colorado un paraje bastante alejado de Esquel que pertenece al municipio de Trevelin y los invitamos a nosotros íbamos a charlar ahí hablábamos sobre el patrimonio sobre la identidad y los invitábamos a la universidad y recuerdo que una una docente me dijo qué bueno eso porque ellos sienten que capaz no pueden pertenecer a la universidad yo decía cómo que no van a poder pertenecer a la universidad todos pueden pertenecer a la universidad así cualquiera debería poder entrar a mi cátedra sentarse y escuchar porque esa es la la filosofía podrás no tener el título pero si tenés ganas de escuchar lo que yo estoy diciendo bueno para eso es la la universidad pública libre y gratuita y lo del libre aplica eso después listo no tenés ninguna constancia que estuviste pero escucharme me deberían poder escuchar cuando la la docente nos decía eso que ellos sienten como que ese espacio no iban a llegar es increíble uno se tiene que entender por dónde pasa nuestra función de que todo el mundo tiene que poder llegar a esta yo siempre les cuento yo me uso como ejemplo no es para hacer autobombo pero siempre les cuento cuando les digo ustedes saben dónde está la universidad dicen no sabemos que queda lejos y yo siempre les cuento que yo igual pensé que no podía llegar a la universidad y que yo lo quería desde que tenía cinco años porque tenía un vecino que era geólogo entonces yo les contaba toda la historia yo lo veía yo añoraba hacer lo mismo que ese vecino geólogo y lo logré me costó por supuesto les dije a mí me costó yo salí a una escuela que no tenía la base necesaria para comenzar esta carrera me costó pero lo logré y acá estoy y hoy vengo a compartirles lo que aprendí y entonces ahí ellos como que realmente ahí ven una luz dicen ah bueno si ella me está contando que pudo porque yo no puedo entonces ahí uno planta la semillita de que ellos pueden totalmente y es así ese es el el mostrar pero bueno se logra como cuando vos fuiste a hablar con ellos exacto porque si nosotros creemos que por osmos lo que estemos ahí adentro encerrados en un aula y que el mundo se va a enterar lo que es nuestra universidad no pasa hay que salir hay que salir contar y hay que estar donde corresponda y hacer sentir que todos son partes y también es la mejor forma de de dar el ejemplo a a nuestros futuros profesionales que que es así es decir que las cosas hay que escuchar a al resto y eso es el mejor mensaje que podemos darles más allá de todo el conocimiento pero el mostrar del respeto y escuchar a todos es un buen mensaje para los estudiantes sí bueno gracias no quería agregar nada para que podamos tener como este como este cierre por ahí de este intercambio agradecerles muchas gracias por la predisposición por la participación y más que nada por ser también los agentes de este proceso de llevar la universidad a la comunidad de poder acercar aunque sea como decía Andrea desde una un discurso personal por ahí de lo que nos pasa a nosotros yo cuando te escuchaba pensaba lo mismo cuando yo ingresé a la universidad cuando escuché a alguien que había ido la importancia es que la universidad esté en la comunidad y que sepan que realmente son carreras académicas que tenemos un montón de de áreas más y y pensar también en la extensión como este primer acercamiento de por qué no después cruzar una carrera universitaria exacto más profesionales y que nuestra comunidad sea siempre cada vez más grande y llegue a a más lugares de de nuestra provincia así que muchas gracias y que ese rol que ustedes forman en su propio territorio y gracias por participar de esta reunión gracias por la invitación gracias gracias por la invitación un gusto conocerte Andrea también igualmente Claudia así que y bueno a disposición en Esquel ya se nos dará de juntarnos y hacer cosas en conjunto entre estaría buenísimo hay que hacer un encuentro presencial sí en Esquel en Esquel que hay que hacer sí 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 bueno muchas gracias les hago de anfitriona les hago de anfitriona y de recorrido turístico aposo la moción bueno muchos éxitos muchas gracias gracias por la propuesta a disposición chau 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 ¡Gracias!